Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión. E iniciamos con un fuerte aplauso del público numeroso que vino a vernos en esta noche. Buenas, ¿cómo están? Bien. Cada vez más gente. Giovanni y Alexander, ¿cómo estás? Señoras y señores, saludamos a los televidentes que están con nosotros a esta hora. Para nosotros es un placer estar lunes, frío, acompañándolos. Están dejando esta conversación amena en sus hogares y, bueno, algunos están en sus camas viendo la televisión, otros están estudiando, como es el caso de María Elena, que nos encontramos a María Elena. Digo, nos encontramos porque estaba con otros dos compañeros del canal y dijo, mientras que yo estudio veo qué ha pasado. Y le mando saludos a Chicho. Así que un abrazo para María Elena. María Elena. María Elena, un abrazo para ella. Y que te rinda muchísimo el estudio en esta noche durante esta conversación de ¿Qué ha pasado? Saludamos también a los compañeros de la producción. ¿Cómo están, amigos? Bien. Bueno, hoy el programa está totalmente dedicado al niño más serio de la Cámara, él es Juan Fernando Castrillón. La relación laboral con él es cada vez más tensa por las múltiples menciones que le hago, pero no importa. Yo sé que en el fondo él valora todas estas menciones. Un aplauso para Juan Fernando Castrillón. Por favor. El niño serio de la lente. Está ahí. Muy bien. Me parece muy bello. Perdón, me metí. Hola. ¿Cómo estás? No, bien, Chicho. ¿Qué vas? No se inmuta. No, le importa un comino. No se inmuta. Le importa un bledo. No musita. No, pero en el fondo yo sé que él... Sí, en la casa... En la casa llega y muerde almohadas y todo tierno. Ahí está, dándonos la espalda. Bueno, eh... Diego, quiero decir algo, una cosa. Señor. Porque salí esta mañana regañado de casa, un poco regañado, porque mi esposa me dijo, ¿te vas a poner la camiseta, hombre? La de Héctor Lavó. Sí, te vas a poner la camiseta. ¿Y qué tiene de malo? Porque tiene unos 10 años, una camiseta que está muy... Ah, pensé que era por el personaje. No, no, sí, está muy cajeta, pero pues estaría cumpliendo años. Héctor Lavó cumplía años los 30. Sí, entonces, por eso me la... No, por eso me la puse, no, porque me gusta mucho. Ya está muriendo la camiseta. Y Héctor hace rato. Héctor está muriendo hace rato. Sobre todo que salió esta semana un hilo, sigan una cuenta de Twitter que llama Cris Montañez, una nena que habla, hace unos hilos de salsa increíbles. Ah, sobre el disco en vivo en Cali. Contó la historia de cuando vivió Héctor Lavó en Cali, que nos la contó el flaco Solorzano aquí también. Aquí sentado, de cuando vivió Lavó en Cali, que él lo trajeron, que para que recuperara un poco en Cali... Se lo tiraron. Se quedó como un mes en Cali en el apartamento de Alfredo de la Fe y pues cuentan esa historia y cuentan como los managers al final también le dieron durísimo... Pues trataron de exprimir lo que más pudieron de Héctor Lavó y no pudo salir de esa depresión y de todo eso. Hoy, feliz cumpleaños a Héctor Lavó. Muy bien. Chicho, aquí está la imagen de uno de los integrantes del cartel del 2 de noviembre en el Teatro de Panamericana. Él es Juan Celó, él es mago. Para mí es uno de los grandes magos de la ciudad. Es un genio, me parece. Es un tipo bastante inquieto con la tecnología y estará con nosotros en el Teatro de Panamericana con Todo es Bien. Va a estar también una... Es una niña que empieza... Sí, es una niña, una neonata. Se llama Victoria Berrío. Ella es una adolescente que empieza en el mundo de la actuación. Va a estar Leo Jiménez, que él es el Winnie Pooh de la comedia. La cara más tierna de la comedia. Hay una cara... O sea, es un man muy tierno. O sea, ese man no... El Winnie Pooh. Ese man no pudo haber sido terrorista, nada, porque no le daba con esa cara. Es una cara muy linda, muy tierna. Sí, pero es cierto. Yo creo que a Leo no lo requisan en un aeropuerto. No, 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 no. Y puede llevar un cargamento tremendo, no lo requisan. Va a estar el señor Andrés Mauricio Arias. Es él. Muchas gracias. Es él. A mí sí me requisan los aeropuertos, saludo en Bogotá. Me hicieron quitar posición hasta hacer esta cunclilla. Y voy esta semana. En pelota, ¿no? Y a primaria, no vestido, pero qué. Y a mí no, a mí... Yo también voy a estar... A mí no me han requisado en los aeropuertos, pero sí me ha pasado. Es que es... Las señoras se me pasan de calle a veces. ¿Ah, sí? Sí, eso sí me ha pasado. La señora se cambia de acera a otra. Tengo un problema con el reloj, Peña, involuntario. Y es que está pitando cada 15 minutos y no he podido... ¿Y por qué no te lo quitas? Eso se puede quitar y uno lo deja lejos. Sí, está... No sé cómo... Dios mío. Desconfigurarlo, pero pitada suave. Chicho, tenemos un numeral para hoy, los de la oficina. ¿Numeral los de la oficina? Es una gran fauna la que uno tiene... De hecho, uno hace parte de esos extraños animales de la oficina. Así que pueden participar con ese numeral. Numeral los de la oficina. Y nos hablan de su compañero, al que quiere, al que odia, al cual está enamorado, de su jefe, de la señora o el señor de los tintos, del mensajero, etcétera. Porque justamente hoy vamos a hablar con David Zanin y él trae a alguien de la oficina también, que más adelante va a estar con nosotros. Y van a hablar de esa obra que la van a estar presentando este fin de semana. Los que participen con el numeral los de la oficina podrán participar por bonos. Entonces, acuérdense que estamos haciendo concursos todos los días. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque todo el mundo lo hace y nosotros dijimos también nosotros. No, no, digamos la verdad. Porque este programa ya se va a acabar. Este año se acaba el contrato. Entonces, queremos terminar como de una forma digna. Entonces, Chicho tuvo la gran idea de regalar cosas. Eso se le abona totalmente a esa gran idea, Chicho, porque es incierto realmente qué va a pasar con nosotros el otro año. Entonces, queremos terminar de una manera como, qué sé yo, cercana, ¿será? Sí. Cercana, cercana, obsequiando cosas y tal. Aquí está un emprendimiento de una gente muy querida que ha estado muy pendiente de nosotros, se llama TACAUT, espero se diga así, TACAUT. Y es un restaurante que queda en el segundo parque de Laureles y en el centro comercial Santa Fe. Y dijeron, ese es el emprendimiento nuestro y queremos vincularnos con ustedes dando bonos de 30 de mil para que vayan a comer. Entonces, hoy, entre los que participen, con numerarlos de la oficina, vamos a dar bonos de TACAUT. Bien. Ahora que con 30 de mil pueden pagar una comida. Se me olvidó decir algo, que la obra del 2 de noviembre en Teatro Panamericana, lo recaudado en taquillo, va para dos fundaciones, una es la Casita Rural y otra es Funicáncer. Funicáncer, este año cumple 17 años de sus tareas y sus funciones con los niños que padecen esta enfermedad. Bueno, hablemos entonces de Acción Impro y de los de la oficina y para eso recibamos con un fuerte aplauso al improvisador, actor y ahora estrenándose como padre de familia, David Zanin. Un aplauso para él. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Caballero. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? Bien. Impresionado con Chicho. ¿Por qué? No se me parece que son buenas noticias de parte tuya que tú digas que tenés una camiseta hace 10 años y todavía te sirve. Sí. ¿Has tenido un...? Me quedaba muestra. Ahora, ¿también has cedido? Sí, exacto. En verdad, el estampado está craquelado. Es cierto. La verdad, David, es un body paint. Es un body paint. O sea, él está ahí sin camisa realmente. Él lo tiene tatuado. Pero yo creo que se mantiene. Mira que eso significa que te mantenés, ¿no? 10 años y toda me sirve. Muy bien. No estoy... No, te voy a decir una cosa. Me quedaba muy estrecha. Yo sé. Muy estrecha, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, claro. Y mira, ya te cuelga por aquí un poquito. Me he presentado muchas veces con esta camiseta. Muchas. Me gusta mucho. Es que yo te la había visto ya. No, pero mira que Bart Simpson no se cambia. Es mi imaginario la tenés puesta. No, es que hice un video en YouTube con muchas reproducciones que salgo con esta. Pero está bien. Está muy bien. Mira, Bart Simpson sale con la misma ropa, Chicho. Sí, estoy chicareando con mi ropa y con YouTube con 50 mil reproducciones. Con todos tus seguidores. 50 mil reproducciones. Esa cosa tan terrible, ¿cierto? Uy. Que esa obsesión con los likes y el view. Sí, sí, sí. No, la reproducción. Pero, ah, bueno, ya que tocamos el tema, el lugar más hostil de la tierra no es Twitter. Es Instagram. Es YouTube. Es YouTube. Es más hostil. Uf, los comentarios que le mandan a YouTube a la gente. Ahora, YouTube tanto fue que dio la opción de desactivar los comentarios. De verdad. Se puede desactivarlos y ya váyanse. Si quieren ir a la Franca de Gaza o a YouTube. Sí, claro. A la Franca de Gaza. Qué lugar hostil. Pero también hay gente chévere. Hay gente chévere. Bueno, veamos esta invitación para ver a los de la oficina en el Teatro Panamericana. ¿Hace cuánto existen los de la oficina, David? La oficina tiene como seis años de nómina. Pagando todas esas vainas y liquidando gente y de todo lo que pasa. Liquidando gente. A mí toca liquidar. Ustedes saben, ustedes están a puertas de eso. Y ahorita la gerencia debe estar en ese problema. Uno cuenta con eso. Se contrata gente, pero también se liquida la gente. En el Teatro Panamericana, las boletas en etiqueta blanca y de qué hablan los de la oficina. Aparte de este nombre, bueno, que podríamos deducir algunas cosas, ¿cierto? Pero la oficina trata sobre el planeta Marte. No, pero está al lugar las preguntas. No como en algunas entrevistas que llega un man a presentar su nueva canción. ¿Cómo llama la canción? Me olvidé de ti. ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablan? No, los de la oficina es 100% improvisado. Valga, ¿cierto? Sí, no, también está bien. Importantísimo. Y lo primero que ocurre es que la gente dice que es la empresa, ¿cierto? Eso le da un tinte diferente. Lo primero que se pide es la razón social de la empresa. Al público. Al público. Entonces el público decide qué es. Hoy estuvimos haciendo ensayo y era una exportadora de gallinas. Entonces tenía huevo. Hoy tenía huevo la empresa. Pero ese era el eslogan también de la empresa. Y de ahí empezó. Desde eso nace. Y también se pide el día. Entonces sale qué día sería. Porque es diferente la oficina, muchachos. Uno trabaja un lunes como hoy o un viernes. Es muy diferente el estado anímico. El viernes nadie trabaja. Nadie trabaja. Hasta las dos de la tarde ya. Y el lunes tampoco, ¿no? El lunes es porque cuesta arrancar. Por ahí el miércoles más o menos uno nivela las tareas. Total. Coge el ritmo. Uno se da cuenta que está cogido ya el día que no le dio a la semana. Sí. Y a partir de eso, entonces tiene siete personajes en escena que partan desde la de los tintos, el practicante que no lo han contratado. El practicante es lo máximo. Tengo entendido que la de los tintos es una niña llamada Araminta que también ha estado por acá un par de veces ayudándonos. Es que ella trabaja horas extras y ya por donde consigue. Se la guerrea, ¿no? Se la guerrea, ¿no? Se la guerrea. Van a, no va a ser exactamente lo mismo. Entonces, así como un día puede ser una empresa de gallinas, al otro día puede ser una empresa de carros. De ataúdes. O de ataúdes. Entonces la gente tiene otra dinámica, puede comprar las boletas para los dos días y seguro que no se va a arrepentir. Incluso tenemos reparto distinto el viernes y el sábado, hay dos repartos. Hay unos que se mantienen, que siempre están Araminta, siempre está, el practicante está los dos días. Pero tenemos por Adrián Parada, tiene un personaje que hace el hijo del dueño. Es el hijo del dueño. Para nada, que él nunca entiende nada. Se llama Matías. Se llama Matías. Matías Aramillo. Es que en la vida real también. No tiene que actuar mucho. Él nunca entiende nada de lo que está pasando. ¿Cuál es Stalin? Stalin es el de contabilidad. ¿Vemos algo de Stalin? No, pero antes, perdón. ¿Qué días puedo ir a ver a los del oficio? Viernes y sábado en el teatro de la librería Panamericana, el viernes y sábado a las 8 de la noche. Boletas en etiqueta. Boletas en etiqueta blanca. Ya, cómprenla ya, papi, porque se le está pasando el momento. Sí, o mami, no sé quién sea. Yo creo que mami, hemos visto, yo creo que son malas clientes que empujan al marido. El marido quiere quedar en la casa o salir a otra cosa. Ella dice teatro y eso a los maridos le suena como raro. Y son las mujeres muchas. Sí, teatro hippie. Estás fumando, mija, ¿qué estás haciendo? Vamos a teatro, mi amor, a teatro. Pero como esto es comedia, entonces yo creo que ahí la gente como que baja la guardia. Comedia, impro. Es una... Tienen que ir en serie. Entonces, conozcamos a Stalin. Stalin. Stalin Guevara Guevara. Ah, aquí está. O sea, casi de izquierda ni nada. En nuestra empresa velamos por la optimización del recurso. El ahorro hace parte fundamental de nuestra filosofía. ¿Y usted por qué está haciendo eso? No se me gaste el café de esa manera, joven. Ahorramos en todo, menos en la felicidad de nuestros empleados. No es que no haya papel higiénico, es que cada uno tiene que traerlo. ¿No ha podido entender eso? Los de la oficina, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com. Bueno, los de la oficina en el Teatro Librería Panamericana, ellos son Acción Impro. Y la gente que esté participando con numeral los de la oficina, está participando por bonos para ir a comer a TACAUT. Y si ya vieron los de la oficina, también pueden participar con ese numeral. Numeral los de la oficina y opina, ¿qué le pareció? Como para batanear a los compañeros. O para batanear a los compañeros o para hablar. Hay mucho público ese que arman el combo entre varios de la oficina y compran de una vez para ir juntos y para verse reflejados. Un personaje típico de los de la oficina es el que no saluda. Total, cierto. Y que lleva 74 años en la oficina, pero no saluda. Tenemos campeones mundiales, aquí es Calafón, campeones mundiales de gente que no saluda en el ascensor. Eso ya sí es otra cosa, porque es que uno en un corredor... Pero a mí me pasa que me brinco el saludo. Me pasa que me brinco el saludo, ¿no les pasa como a veces? Como que entran de una, entre ustedes dos y ya hablan como, oye, te voy para tal cosa y tal cosa. Pero al menos hay una cercanía. Ah, este no es nada. Nada, nada. Un ascensor, 10 pisos y... Es increíble. Eso. Como tensionado y todo, que uno sabe que no quiere que uno le hable. Y que el primer al tercer piso, eso parecía que uno fuera en un rascacielos. Eso se le hace una tienda. Como es de malo que uno en el ascensor siempre mira como la cosa de los pisos, a ver cuánto falta. Es como que no hay nada que hacer. Y cada vez es más lento. Y cada vez es más lento. Cada vez es peor. Y ya regresamos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Ese mensaje estuvo tremendo, ¿no? La calidad como del Aquilo... Desgarrador. Presionante. Presionante. Los de la oficina en el Teatro Librería Panamericana, este viernes y sábado a las 8 de la noche, 35 lucas apenas, para que vean a los de Acción Impro haciendo esta obra que también tiene algo de improvisación. Y uno de estos personajes... ¿Cuántos son? ¿Siete? Siete en escena, sí. Siete en escena. Uno de esos personajes es esta persona. Mucho gusto, la mitad zapata, para servirle. Ahora, nena, ya. Para mí trabajar en esta empresa es de mucha felicidad. Yo me siento muy cómoda, muy tranquila. Es que a mí me toca muy duro. Aquí la empresa me apoya, me paga, pues, todos los seguros, todas las cosas. Yo he intentado, pues, tener un hijo y no he podido. Yo creo que es por la trabajadera que me tienen acá. Yo me mantengo muy feliz acá. Sí. Yo acá tengo muchas relaciones laborales con todos. Pero, pues, no relaciones, pues, ciertas, de esas otras, no. Sino de amistad, de compromiso. Por ejemplo, con don Fernando tengo una relación muy así, muy fuerte, muy, muy así juntica. Nosotros nos llevamos muy bien él y yo. Pues, no por nada ni nada, pero nada de nada, ¿cierto? El doctor Miel es jodidito. De miel no tiene nada. Pues, una hiel. Qué pena. Eso que no quede mejor, ¿cierto? Proto me echa. Bueno, les debo el tinto. Hasta luego. Los de la oficina, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com Está, entonces, Araminta, está Fernando, Stalin. Está Killer. Killerson. 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 Ahora más adelante, conocemos a Killer. No, el encargado de Ovega, Fernando. Ah, Fernando. Y Killer es el... Dice que es el vicepresidente de Ovega. Es el ayudante de Ovega. Es lo último en la cadena, es lo último. ¿Teniso? ¿Tienen una relación? ¿Teniso? Bienvenida. 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 Vieron, ¿cómo está? Vení, que está escuchando. ¿Dónde está? Ah, una huasca. Me gusta mucho. También la escucho en el bus. Sí. Jessy. Jessy Uribe, ¿qué se llama? Me gusta mucho. Don Fernando. Otra acá, bien. No le va. Pero usted no es David. Bien. Eh, 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 don David. Tranquilos. ¿Qué pasa? O sea, le perdona a todos también. Qué mal. Mi pano nalgado. ¿Qué mal? Bien. Es que se me pareció demasiado el jefe mío. Ajá. Se me pareció un poquito a don Fernando. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? No sé. ¿Físicamente de pronto o qué? Es como atacada. ¿Verdad? Venía corriendo herramientas. Es que venía un poquito tarde y no me dieron ni nada para tomar ni nada. Aquí en el canal. Aquí mismo le toca a uno atenderse todo, todo, güey. ¿Cómo hacemos? Si le íbamos a pedir el favor a Araminta que nos ayudaras con algo. Sí, dígame. De pronto tinto. A mí esto me manda. Esas medias. No, es que no le alcanzan los pies. No alcanzas. Eso me acuerdo de uno chiquito. Es que siempre es ártica, está así. David, ¿qué quiere tomar? Ah, aromática. Ah, pero yo no estoy trabajando. ¿No? No, pero si quieren me traen a mí también. Tengo una sed. Pero no habías venido a ayudarnos. Pero hoy no. Hoy viene de paso. Bueno, ¿y Chicho? Aromática también. Ah, bueno, a mí también. ¿Cuál es, Araminta, cuál es tu mejor amigo de la oficina? Yo me entiendo mucho con don Fernando. ¿Con don Fernando? Él es... Él es el jefe mío de la bodega. ¿Y por qué está como tímida, Araminta? ¿Qué pasa? ¿Le paré? Qué pena. Es que me da pena. ¿Qué le da pena? ¿Qué? Que si hablo de más, me echan. No, pero aquí no pasa eso. Ah, bueno. Entonces, hablemos. Hablemos de más. Si ya me echaron ustedes hace tiempo, ¿verdad? No, se lo volvió. Se lo volvió. Nosotros no te echamos, solo no te contratamos, que es otra manera de ver las cosas. El periodo de prueba, pues, no se dio. No le dio la llamada. No. Qué pecado. ¿Y su marido? Ya murió. Todavía no. Esta mañana que salí de la casa quedó bien. Pero yo por ahí he visto que alguien en la oficina como que le echa el ojo a usted bastante. Pero es que varios allá, pues, si no. Ah, ¿sí? Varios. Sí, es que en la oficina esas cosas pasan. ¿A ustedes acá no les pasa? Yo es que yo no vengo. Que lo miran con deseo y eso, ¿no? Yo no vengo mucho, además, entonces. No, a mí con deseo no me ha mirado nunca en ninguna oficina que he estado. Ah, entonces la noto es rara. Pero a mí sí me miran. A veces también me tocan. ¿Qué? ¿Ah, sí? No, pero a mí, eso no puede pasar. Porque a mí me gusta. Ah, bueno. ¿Y a sí le gusta? Es que un momento de relajación y nos tocábamos así. Ah, pausas activas. La pausa activa, no. Ajá, ajá. ¿Y llevan un señor disfrazado de payaso a la pausa activa? ¿Ah? A hacer ejercicio disfrazado de payaso, que lo ponemos a que separe. Sí, sí. Sí pasa. Y es que una pausa. ¿Activa? Sí, ya. Así lo hacemos. Y como... Numerarlos de la oficina. Numerarlos de la oficina. Cuéntenos las cosas que pueden hacer en su oficina. Y puede participar por bonos de 30 mil para que vaya a comer. Araminta va a estar en el Teatro Panamericano. Sí, voy a estar trabajando allá en el teatro. Viernes y sábado, a las 8. Sí, yo trabajo en todas partes donde me llamen, pero ese día específicamente estaré allá. ¿Con Killerson? Con Killerson, con don Fernando, con Dorita, con todos los que trabajamos. ¿Te cae bien Killerson? Sí, muy camin, qué pesar ese muchacho. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Sí. Bueno, aquí está Killerson para que lo conozcan y vayan a verlo también el fin de semana. Ajá. Sí, buenas, yo, mi nombre, o sea, yo me llamo Killerson Herneliza Teortúa. Yo soy prácticamente el vicepresidente de la bodega. Yo estoy encargado de todo lo que tiene que tener que ver con la bodega, zona de carga, descarga. Yo entro, saco, corro, para arriba, para abajo, para todos los lados. Yo para torneos, por toda la oficina, de arriba, para abajo. ¡Killerson! ¡Señor! ¡Váganle, hombre! Ah, sí, ve, parso, ¿qué le estaba diciendo? Ya oigo, hecho, que me están entrevistando para lo de... ¿Para qué? Yo no estoy diciendo nada de usted, monstruo. ¿Para Dios que no? ¡Póngase a hablar y verlo! No, jamás, hecho, hombre. Yo voy a poner a mí así o no, que no, que no, corte esa parte, esa parte la corta, monstruo que eso no. Yo no dije nada, él, 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 él cosifica a la mujer. Para Dios que sí. Y eso me parece muy barro, porque las mujeres son pa' querelas, pa' malas, pa' tratarlas como unas rositas. Cambio, dale, es puro, puro Tinder y esas cosas, monstruo. Pa' Dios que sí. Dentro de cinco años voy a ser presidente, ¿se imaginan? Killerson, el presidente. ¡Qué lega ese niño! Yo no he fumado nada, pa' Dios que no, yo no he fumado. Es que yo soy muy soñador, pero sí sé, soñar no cuesta nada. ¡Corte! Los de la oficina, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com Claro que sí, gracias. Recuerden que este programa es el grado de mi notariedad para prestar un mejor servicio. Listo, bueno, ya. Hoy nos acompaña especialmente esta persona maravillosa, don David Sanín. ¿Qué más? Bien o no, bienvenido. ¿Qué más? Bien. Bien, acuérdense de utilizar el hashtag los de la oficina. Mira, Takao nos dio estos pequeños regalos de 30K, o sea, 30 mil, para que lo hagan a través del hashtag los de la oficina. Eso ya, pásese pa' acá. Ya. Me tocó hacer todo. Muy bien, don David, qué bueno tenerlo acá. Escuche al principio de este programa que usted pues va a ser papá. Concibió, concibió. ¿Cierto? Qué bueno, lo felicito de acá, desde mi corazón. ¿Qué, por qué? Pues, don David, es que yo hace tiempo estoy pues de él intentando. Pues, he hecho muchas cosas, muchas cosas, ¿cierto? Bueno, ya. Cuéntenos, ¿cómo hizo usted? ¿Qué consejo me da a mí? ¿En qué he fallado? ¿Qué será? Pues, lo primero es buscar la luna. Si hay luna llena, tratar, o sea, hacen el amor y después usted hace una vuelta a canela para que el producto que... para que se mezcle. Entonces, está, termina. La luna aparta a su marido y hace rondas de vuelta a canelas por la casa. Bueno, qué pena con usted y los televidentes, pues, en este momento, pero ya, ya, perdón, es que le estaba hablando de la luna. Me estaba inspirando la luna, don David. Los televidentes, quiero decirles que yo ya lo intenté, hice la vuelta a canelas, me paré en la mano, ya pasé y a mí no me ha intentado. Me ha ganas de echarle los perros a usted a ver si así de pronto. Ya intento con otro hombre, porque puede ser eso. Puede que sea su marido el problema. ¿Será eso? Puede ser. Bueno. ¿Qué edad tiene usted? Porque también puede ser que se le pasó, se le vinagró. ¿Será? No sé. Yo no creería, pues, porque yo estoy en perfecta salud, me hicieron todos los exámenes, pero ahí vamos, pues, no, seguiré buscando la luna, de todas maneras. Cuéntenos una cosa muy importante, va usted a estar en un programa, ¿usted es actor? ¿Actor? Eso, ustedes son muy graciosos, se paran tacones, ponen peluques, como loco esta gente allá, y ay, María, ya. Bueno, usted va a estar en una presentación, tiene un personaje. Yo estoy en una presentación, tengo un personaje que es reinsertado, él vivió en el monte toda su vida, tiene dos hijas que prácticamente no conoce, pero cuando uno lo averigua a fondo, parece ser que no es, pues, que realmente no es reinsertado, sino que se metió en el programa para ganarse los dos millones que daban cada mes y demás, o sea, parece que él nunca... Espere, me dicen desde el interno que cuide sus palabras. Ay, ya ves tan peligro. Sí. Es que el peligro acá también, entonces, si es reinsertado... Y para salir de acá, tiene que cuidar. Es verdad. Sí, porque eso, de todas maneras, sé que cuidarse, es peligroso, en el barrio mío, eso, eh, 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 eh. Deseamos ver una parte de este personaje, que ruede. ¿Qué es eso? ¿Para qué necesitan el nombre mío para eso? ¿Para qué es que es? A mí no me interesa que me pongan el nombre, ni la cédula, ni nada. Sí, en eso no lo voy a poner, pues, yo soy reinsertado de las autodefensas. ¿Usted no sabe la gente que se mete a buscar vídeos para saber quién es uno y después montar en un perro de problema? ¿Usted sabe cómo es ese peligro? ¿Usted nunca lo ha llamado a extorsionarlo o algo que porque un vídeo o algo? Fernando Fierro, Foronda, encargado de bodega. ¿Qué significa trabajar aquí en Primes? Para mí, no, no, a mí me da lo mismo, realmente no... Si fuera este trabajo u otro me daría lo mismo realmente, no... Yo estoy tratando de hacer unos ahorros para irme a comprar una finca. Yo quiero volver como un lugar específico en el monte, que si yo hago huecos allá, allá voy a sembrar. No es una hueca, no es una hueca ni nada de eso. Yo me identifico con las amistades de acá, prácticamente con nadie. Ah, sí, Killerson. Killerson es la mano derecha mía, aunque yo soy zurdo. ¿Cómo a la izquierda? ¿Podrías decir? No. La minta. ¿Qué mujer o no? Y esa mujer sabe hacer lo que uno necesita. Ella sabe cocinar, ella sabe organizar la ropa. Lástima, vamos, tiene un defecto, hombre, el marido. Puede que le pase algo al marido, ¿se me entiende? Una bala perdida, ¿me entiende? ¿Usted no ha escuchado la noticia? Eso pasa. ¡Pum! Y se murió el pobre señor. ¿Quedó sola la minta? Venga, yo le ayudo. Vámonos para la finca, vámonos a vivir allá los dos juntos. Matamos una gallina, matamos una gallina. Hacemos un francochito de gallina entre los dos. Los de la oficina, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com Gracias a todos los excelentes por seguir ahí a pesar del sueño y por vernos. Por ser lo último que ven antes de dormir. Bueno, continuamos acá entonces en el programa hoy con un invitado muy especial. Don Diego, qué bueno tenerlo en mi programa. Muchas gracias por la invitación, Araminta. ¿Qué se siente estar del otro lado? Es muy difícil porque yo hablo muy poquito. Ay, ya casi no hay participación ni protagonismo. Eso es verdad. Pero usted sabía que después de cierta edad ya no podía seguir acá. ¿Qué pensar? Es que usted ayer ya cumplió 40 años. A los 40 se le terminaba el contrato, ¿cierto? 41. Ah, sí, era a los 41. 41, ya. Siempre grande, ¿no? Chascanas, no. Chascanas. ¿Qué es Chascanas? Chascanas. Chascanas. Chascanas, ¿no? Sí. Ah, pero igual es lindo. A mí me parece ese, sí. Sí. Sí, me parece bonito. Pero no me veo muy cucho. No, rico, rico. ¿Rico qué? Pues así, estupidito. ¿Y su esposo se pinta las canas, Araminta? No, él no está tan viejo. No. No. Si quiera. No, entonces, no. ¿Usted tiene hijos? No, no tengo. Ve, ¿qué será? Ve, pero puede ser, ve. Y he hecho vuelta canelas y nada. Y nada. No sé si el de las vueltas canelas sea yo o mi esposa. No, no, dos también hemos rodado parejo. Y nada. Sí, no, 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 no tenemos. Bueno, tenemos que hablar después del programa. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y mira. ¿Qué parece? Sí, claro. Qué bueno. Me da un consejo a ver qué será si es como... Entonces, usted quiere porque también es... ¿Tener hijos? No, no. Porque no quiere obligarlo a... Ah, ya. No, no. No, 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 no. Ah, eso ya es otra cosa. Don Diego, una preguntita, pues, que me sale así a la cabeza. Si no, eso fuera usted acá presentador y trabajar... ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, me reo un poquito. Se me reo un poquito la lengua. Es que tengo sed y acá no dan nada. Eso es verdad, pero bueno, no importa. Es que es sacar adelante el programa con o sin agua. No, con las uñas, pero ahí vamos, ¿cierto? Si usted no fuera presentador, ¿qué otra cosa le hubiera gustado hacer? A mí, ¿qué me hubiera gustado ser? Como músico. O a mí me hubiera gustado así como David, actor. Ah, ¿sí? Sí. ¿Le gusta, pues, el arte? Sí, sí. Sí, aunque también me hubiera gustado ser como de los cazafantasmas. ¿Qué pesa? Sí, ¿sabe cuáles son? Los que agarran fantasmas. Eso. Eso, sí, me hubiera gustado eso. O no, básicamente eso sí, la música, la actuación, eso me parece. ¿A usted le gusta, pues, tocar? Pues, por la música. Instrumentos. Ah, ah, quisiera ser una guitarra. ¿Yo o...? No, yo. Sí. Yo, yo. Para que la afinen o para que... Sí. Para que me afinen las cuerdas. Destempladas. Muy destempladas que las tengo. Ay, ¿qué dio usted la evidente? Saqué cámara le... Bueno. Vamos a conocer a alguien más de la oficina. Claro que sí. 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 Bueno, ahí dice quién sigue en ese papelito. Es que yo no sé leer. Ah, vea, yo le digo. Señale, dígame. Aunque esto es una J, suenas como una Y. Y esto es una O, entonces, yo... Yo. No, pero yo ya pasé. Sí, no. Ah. John. Jonathan. Jonathan. ¿Cuál es él? ¿Cuál es él? Jonathan de la oficina es el practicante. Pero sí, porque yo vi una foto de él y está muy viejo para ser practicante. Es que él tuvo la oportunidad de estudiar muy tarde. Pero es que... Pero muy tarde. Sí. Pues él sí es mayor que yo. Pues yo apenas estoy estudiando y no creo que sea tarde. Qué pecado. Entonces, bien. Sí, yo voy mis audiolibros, yo escucho mis audiolibros y voy estudiando y voy aprendiendo también. Qué pesar de él. Vamos a verlo en el video. ¿Qué rueda el video? Mi nombre es Jonathan Rodrigo Alarcón Aristizábal. Soy practicante de la empresa. No tengo un cargo específico. He estado laborando en el departamento de bodega, en el departamento de recepción, en el departamento de recursos humanos, en el departamento de cafetería y a veces también hago los mandados. Yo hace poquito me vi una película que me encantó. Se llamaba Las 50 sombras de Grey. Pero entonces le cuento sin las partes pues candentes porque era muy candente la película. Bueno, mi primer recuerdo de infancia es que yo soy trillizo, yo soy el de la mitad y como mi mamá solamente tenía dos, pues dos senos, entonces por lo general yo me quedaba sin comer por ser el de la mitad. En la cama también tengo un papelito de programación neurolingüística que dice ya nunca más vas a estar solo. Los de la oficina, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com Gracias por los que aún quedan despiertos, esto cada vez se pone mejor, se pone más grande y pesado. ¿Por qué? Porque miren el invitado. Bienvenido, qué bueno tenerte en mi programa. Qué maravilla, ¿cómo estás? Gente excelente, feliz en mi nuevo cargo, yo cada día pues aspiraba más a salir adelante y mírame. Muy bien, vas muy bien. Qué bueno, gracias. Vas muy bien. Quiero preguntarte lo mismo, ¿qué se siente estar ahí? Se siente raro, se siente muy raro, sí, porque uno no sabe qué va a decir y se asusta a uno, sobre todo con tamaña entrevistadora, ¿con qué me irá a salir? Bueno, con lo siguiente, gracias. Me dice así, pues me he enterado por ahí, me dije, no lo tenía, pues se me cayó. Me dice por el interno que usted es papá, que tiene una hija grandota, que está próxima a cumplir 18 años. Es cierto, es cierto. Es muy cierto, mi hija va a cumplir 18 años y eso me hace sentir un anciano. Claro, o a qué edad lo tuvo. A los 21. A qué edad pues se puso en el proceso. Fecundé a los 21. Siempre es joven, es como hizo. No os puedo decir cómo hice en televisión. Ah, bueno, sí, tienes razón. Pero si hay algún consejo... Y que vas el WhatsApp y yo te cuento cómo hice. Ah, bueno, porque yo estoy pues en ese proceso, lo deseo y he intentado... No es la vuelta a canela nada. No, y me he pegado unos raspones horribles y eso no funciona, es mentira. ¿Es mentira? Pero ¿será que está dando mal la vuelta a canela? ¿Será? Sí. Bueno, si algo después me lo llevo para que me miren, a ver. Porque tiene que llevar a esa David, que es el supervisor de vuelta a canela. Bueno, y si no a los tres, que me den otro empujoncito, a ver. También debe ser, puede ser eso. Bueno, señor, muy bueno. Oiga, usted tiene función el viernes y el sábado. Ah, sí, señor, voy a estar en Panamericana el 4 y el 5. Allá pues también trabajando, porque yo me la rebusco y voy a estar allá en Panamericana. 4 y el 5 de octubre. ¿Nos va a acompañar o qué? Voy a acompañarlos, sí, voy a acompañarlos. Voy a estar ahí. Es una obra que no se pueden perder, se llama Los de la Oficina. Y numeral Los de la Oficina, hoy, Araminta, no se le puede olvidar. Los que participen, con numeral Los de la Oficina, les vamos a sortear bonos de 30 mil para que coman en TACAUT. Incluso con un bono podrían comer, incluso, porque venden burritos. ¿Qué coman de TACADA? TACAUT, sí, eso de TACADA. Eso, sí. Que es una gente muy linda que nos regaló eso para regalarle a la gente. Tan bello, qué hora de caridad más linda. Si alguna cosa también estoy haciendo en mi casa, cemento, adobe, lo que merecen donar. El eterno deseo cambiar, gracias. Te dieron el aire. No, el aire no, el aire lo respiro yo sola, tranquila. A mí nadie me lo da. Si imaginas que nos lo empiecen a cobrar también, no. Pero para allá vamos, si no cuidamos el medio ambiente. Araminta, vamos a un corte. ¿Quiere que mande un corte, Araminta? Qué miedo, bueno. Pero, a ver, con total profesionalismo. Claro que sí, después de este maravilloso encuentro con don Chicho, vamos a un corte de comerciales. Y ya regresamos. No se duerma, aguante un poco más. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, Araminta, bien, se sintió a gusto, se quedó, se amañó. Me sentí muy bien, creo, pues, gracias por la oportunidad. No, está muy bien. ¿Cuándo vuelves? No, dígame. Cuando quieras. Es que nos da pena abusar de tu talento. Ah, no, bueno, no, perdón, perdón. ¿De ese sí no? No. Bueno, no, no, tranquilo. Pero cuando quieras. Para tener papá del niño, ¿cuál prefiere para el papá del niño? Bien alimentadito. Canocito. ¿Con él? Sí. Y si no, me lanzo al otro lado. No, pues, gracias por ser la última opción. Pues, le da miedo, ¿por qué? Es que me lanzo. No, no. Como que le dio miedo. ¿Qué pasa? Pero tranquila, porque está agarrando así el mueble, Araminta. No, es que ve que es suave, es que rico es la textura, esto así, ay, tan bueno. Y hasta ahora. Y hasta ahora, con este frío. Vemos la invitación a los de la oficina, sí, aquí está la imagen promocional de esta obra que la pueden ver en el teatro de la librería Panamericana. Allá hay un parqueadero, así que tranquilos. Pueden ir los que van en automotor y reparquear. Viernes y sábado a las 8 de la noche. Y también está ahí el teléfono de los domicilios. O el que va en bus. Sí, ok. El que va en bus. Y le queda ahí al lado. Es entre dos centros comerciales, o sea, que es de muy fácil acceso. No podemos decir el nombre. ¿Cuánto tardaron escribiendo esta obra? Bueno, la estructura. No sé cuándo es improvisación. Este, como es impro, no tiene un guión, pero lo que sí nos tocó hacer es la hoja de vida de todos los personajes, encontrar los vínculos y crear como cuáles podrían ser como las diferentes situaciones. Pero es 100% improvisada. Una vez arrancada, ¿cuál va a ser la razón social de la empresa? Y de ahí para allá no hay nada. Pues sin tardamos en el proceso como cuatro meses. Como cuatro meses. Don David lo dirigió. Don David. Pues él sí tenía la estructura, sí. Y es muy bravo dirigiendo. Sí. Que no tienen escucha, que voy a tener que imponer mala escucha. Que no, sí, aleja siempre. Oye, me desespero. Oye, chachisquilla. Se come la cara. Es que los actores son muy difíciles. Porque son muy dispersos. Son muy dispersos. Y hoy en día, es que en serio que el celular ya nos dañó toda mecánica de trabajo. Eso es como, todo el mundo es ahí con nada, cosa es muy difícil. Oíste, pero esto es una, que la gente pregunta mucho. Es una obra improvisada, pero ensayan. Entrenamos. Sí, entrenamos. Ah, es entrenamiento. Pues me mandaban, que entrenamos, nosotros no ensayamos, le mostraban los piecitos. Y entonces, ¿cómo es que le ponen los pies? ¿Cómo es que el personaje está en el lugar donde no debería estar? O sea, el presidente de la compañía que esté levantando cajas en bodega. ¿Por qué? Entonces, como en ese mismo... O en el baño. Y esta es una obra que la entienden en Colombia, en cualquier parte, y en cualquier otra parte del continente. Esa prueba de esas fronteras, el lenguaje. La dejó usted a ver si tenía algo que decir. Pero sí, totalmente, porque yo creo que esa mecánica de la vida de oficina, hoy en día pasa a todas partes. Somos los mismos esclavos. Esclavos del sistema. Porque los personajes finalmente son los mismos en todas las oficinas. Sí. Usted no se le acaba el aire, es como que se manda una frase que sí... No, porque yo respiro bien. Yo respiro bastante con la frase y va saliendo. Y va saliendo. No, usted no dice que yo me influjo un poquito y voy bajando. ¿Quién es el que más molesta a la oficina por el tinto, el que más le pone problemas? Don Stalin. ¿Don Stalin? ¿Por qué? ¿Qué le dice del tinto? Que gasto mucho, que el azúcar, ¿qué? Que hay que economizar, que todo era papel higiénico. Es muy cansado. Sino que es que hay rumores que en la Casa Araminta nunca compran papel higiénico, ni azúcar, ni café, que nunca se compra. Ah, se lo está... No, sino que a veces sobran unas lambrañitas y eso yo me lo llevo. ¿Qué es una lambraña? Dícese, lambrañita. Un poquitito que queda aquí, que queda así, yo me lo llevo. Como la botella queda... El cunchito. El cunchito. La lambrañita viene siendo... El papel higiénico, nadie lo acaba hasta el final, yo me lo llevo. ¿De a poquita? ¿Nadie se lo acaba hasta el final? Ah, ah. ¿Por qué? Queda a mí todo un rollo. Y ahí un poquito yo me lo llevo. Eso es... Te lo goleas. No, 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 no. ¿Qué tal te la llevas con Ferney? Muy bien. ¿Lo conocemos? Sí, pero él siempre le tira eso un poquito. Sí. O sea, es que él es el mensajero, entonces... Él es de la... ¿Pero qué es esto? Largo que le adjudica los sentidos. Ya. Él está enfermo en la troca. Por eso es que se ríe así tanto. En la troca. Por eso es que se ríe tanto. Ajá, él es que pesa. Veamos, este es... Sí, que pesa. Ferney. Mi nombre, Ferney Guillermo Ruiz. Ah, pues yo en la oficina me dedico prácticamente, pues como soy el gerente, sí, de transportes, de mercancías, de puerta a puerta, de recesión y mantenimiento de los... Mejor dicho, yo soy el mensajero. Yo de aquí a 10 años, yo me veo ya de pronto como con carro. Ah, fin de semana yo me parche por la casa con los amigos míos. Y pues con los que están sueltos, pues sí o no. Uy, la mujer ideal, es como la doctora Marisa, la de aquí. Oh, bombón. Ah, es que aquí saca unas... Unos chistes aquí por internet, máximo. Que una vez una señora, o sea, escuchó un ruido en la cocina y pregunta, Marina, ¿qué sonó? Y le responde Marina, es que entonces la repita sola. Los de la oficina, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Teatro Librería Panamericana. Boletas en etiquetablanca.com. ¿Yo qué sé? Sí, sí, sí. Es como así. Tiene un problema, ¿no? Ajá, y una enfermedad yo creo también. ¿Por qué? Le pica. Porque él siempre se rasca, pues, un poquito. Esa parte del pantalón. Ajá. Pues le caen chiquitos los yillos, puedes decir. También puede ser. Sí, sí, sí. Si algo tiene, pues, ahí. Después de estas funciones, ¿dónde piensan llevar a los de la oficina? Pues a mí nos gustaría sacar a los de la oficina a Manizales, de pronto llevarlo como a otras ciudades. El próximo año vamos a cumplir ya 20 años como Acción Impro. ¿Qué? Ajá. 20 años, qué viejos estamos, David. ¿No consigo qué? 20 años. 20 años llevamos haciendo... ¿Ustedes en qué año ganaron el mundial? Como en el... Es que ganamos como dos o tres, Ditu corría al año. O sea, ganaron tres mundiales. Ganamos como tres, sí, uno en Brasil, uno acá. Ese, 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 el de Brasil. El de Brasil fue hace 12 años, creo yo. O sea, es que ha pasado mucho tiempo, ¿sí o qué? Sí. Y bueno, entonces, de pronto, el otro año, la idea es tratar de salir a otras ciudades, por lo menos, y bueno, este año también vamos a estar en otros, estuvimos hace poquito en otros teatros. Estuvimos en el Palotón, estuvimos en el Pequeño, y ahorita dentro de 20 días más o menos vamos a estar en un festival en Bello. Ah, qué bien. Entonces, estamos como saliendo del teatro. Estamos saliendo de la casa. Si alguien de Manizales desea llevarnos, gracias también. Muy bien, de Manizales. ¿Tele Medellín llega a Manizales? Sí, por internet. Sí, mucho. Sí, donde quieran. En el eje cafetero, Manizales, Pereira y Armenia, mucho. Y también ir más allá, también ir más allá, más hondo todavía, más profundo. Por ejemplo, a Pequeño. Pequeño. Tú eres de Peque, ¿cierto? Yo soy de Peque, pero me gustaría ir a Miami. Que nos lleguen a Miami. Que nos lleguen a Miami. Muy bien. O sea, el pensado es llegar a Miami. Es el pensado, eso. Más allá estamos. Eso, así. Proyectando. Sí, sacarle los papeles a Fernet, yo creo que va a ser fácil. Debe ser difícil. Y a Killerson. Y a Killerson, que no tiene ni cero. ¿Cuántas veces se terminó la obra y se acercan ustedes y dicen, uy, ya tenemos un, él es el Killerson de la oficina. Aquí ya hay un Killerson, ya lo acabaron de bautizar. Si no, aquí este es Fernando, este es Fernet. ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso? Es... Es habitual. Que cuando empieza como la presentación de los personajes. Mal repos. ¿Cierto? Hay un gueto que ahí mismo se dice, mira, se son todos, mira, mira, mira. Como que va al combito y están esperando que salga para... O escriben mucho en las redes que como el practicante. Sí, 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 así es el practicante, así es el practicante. Y hay una niña que se llama Dora, ¿no? Dorita. Y Dorita, que es la recepción. Y Dorita es increíble. Dorita es increíble porque es lectora en la... De la iglesia. De la lectura de la iglesia. Y es la que lleva la cuenta, las cuentas en la oficina también. Pero es como, a mí me da la impresión que... Usted le tiene que firmar unos recibos. Y uno le tiene que llevar, uno actualiza o legaliza los viáticos con Dorita. Es increíble. A mí me da la sensación que Dorita tiene como una fachada, ¿no? Yo también lo he pensado, que a ella le gusta hacer otras cosas y se aparenta a lo otro. ¿Qué es esto? Tengo calor. Usted dice que otras cosas, como si fuera... Sí, 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 sí. ¿Cómo cuando la gente hace así? Es que yo creo que ella es que solapada. Ah, sí. ¿Sabe qué, Aramita? Yo también. Ajá, yo también. Que Dorita es como... No, yo ahorita bien. Que usted también. Que usted es muy bello. Yo también soy solapado. Ah, no, no. No, perdón, lo interpreté mal. ¿Qué me estás diciendo? Que usted también, yo también. Los dos. ¿Los dos qué? Esto. Que cercanos. Y este sofá, ¿no? Se lo imaginó. Es que es mala, tremenda. Ya río, inmediatamente. Es que ya diciendo las cositas, ahí charlandito, charlandito. La va sueltando. También han dicho que en la oficina mía hay también una de las señoras de los tintos, así. Ah, sí. Dice varias, pues, personas. Así la de los tintos. Aquí hay varias aramintas. Ajá. Ajá, varias aramintas. Muy bien. Bueno, recuerden entonces que pueden conocer a Araminta, a Stalin, a Killerson, a don Fernando. Y de cerca, de muy cerca. Y de muy cerca. E incluso hablar con ellos, ¿no? Sí, tocarnos. Sí, porque nos vamos a estar tomando fotos con todas las personas que vayan. Muy bien. Viernes y sábado a las 8 de la noche. Viernes a las 8 de la noche. Teatro de la librería panamericana. Síganos en las redes para que se enteren de lo que tenemos en Acción Impro en el Instagram. También Davin Pro aparezco y Victoria Berrío aparecería. Que es que es una amiga tuya. Es una amiga tuya, familiar, que es la que tiene el Instagram. Sí, arroba Vicky Berrío. Vicky Berrío. La rubia, ¿no? La rubia esta de las botas. Sí, ella. Sí, ¿se la llevan bien? Que es un alma gemela mía. Y la hermana ella, ella tiene una hermana mayor. Nada, hermanita, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy queridas todas esas monas. Sí, ¿y el hermano cómo se llama? Jefren. Eso. Jefren. Jefren, es cojota. No, Efren. Ah, Efren. Es como la menor. Efren viene siendo como la menor. Y la niña como de la mitad. Porque a todas le fueron dando la ropita que le decían, ¿qué anda? Y a él le tocaba la ropa a las niñas. A los televidentes que participaron con numeral que ha pasado esta semana, con numeral los de la oficina, perdón, numeral los de la oficina, pendientes que vamos a entregar los regalitos de TACAUT. Y si ustedes no han ido a ver una obra de Acción Impro, no saben lo que se están perdiendo. Si ya vieron a Acción Impro y no han visto la oficina, los de la oficina no saben de lo que se están perdiendo. Tienen clarita para ir este fin de semana. Entonces, recuerden a los de la oficina y nos despedimos con un aplauso muy fuerte para Acción Impro y estos 20 años. Por favor, que estén bien. Chao. Aplausos. Gracias.